Vengo con un flow, higüeputa, vengo con un flow, higüeputa, con un flow, higüeputa. Esto es pa' las motoritas que se van en cuadrilla, desde Carolina hasta la Puntilla, mucha guapería con babilla. Esto es puertorro puñeta, desde las Antillas, los maleantes que guarden los cañones, porque hoy se baila con cojones. Uruguay Rome, cocinando reguetones, con aceite de freira, escapurrias en piñones. Hasta abajo sucio con to'a la pandilla, sudando agüita de alcantarilla, esa nalga dándome rosquilla, son más peligrosa que los turistas sin mascarilla. Pegando con to' los nudillos, a la Villa Margarita en Trujillo, con un Philly, con un cinquillo, Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el residente narra, porque a mí nadie me escribe las barras. Clase de gratis sin pizarra, directamente en el barrio, música sin piano y sin guitarra. Escribiendo música sin prisa, no monetiza, pero los pelos te eriza. Pa'l carajo los charts, la verdadera copa y tener a tu aladico chichando con ropa. Aquí no hay fórmula, esto es orgánico, colonizamos hasta los británicos. Cuando yo parto el beat, nivel satánico, la competencia está con ataque de pánico. En esta pendeja, tirando lírica, soy el cabrón, papá, de tu fucking papá. Lo tuyo es guau, 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 lo mío es ratata. Tú eres una cebra y yo soy guay lion, pa'. Vengo, 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 vengo. Vengo con un flow, higüeputa. 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 Con un flow, higüeputa. Esta va pa'l barrio, pa'l punto y pa' los difuntos. Pa' los panas presos, pero siempre juntos. Pa' los que nos chotearon e hicieron tiempo. Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora Pa' los que fuman y están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los calles full que le siguen metiendo Y pa' todo el que esté jodiendo me copia Pa' los del wey sacao y al budín de esquina Y pa' las titeritas que maquinan Pa' las que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pandicitos se combinan Pa' los que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangar otro día Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos Y sin cojones no tienen lo que nos digan Pa' que se medica y le pican las vitaminas Toco encima y gasolina Baile típico de Marquesina Pa' que sude caldo adioso con la menos fina Pa' los que la disco la tiene lista Y está perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que giran el cuello como el exorcista Pa' las coche bomba y la más sanita Y a las que se les nota la carita Los muchos que han corrido aunque se resistan Y se la siguen dando de señorita Pa' las que culean y los que perrean Pa' los de la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los realgeeks que nos frontean Pa' los del fogón y los que la mujer